Con una gran fiesta, los habitantes del barrio Primero de Mayo celebrarán hoy, 7 de diciembre, la víspera del Día de las Velitas. Al son de artistas y grupos musicales de la ciudad, darán inicio a la primera festividad decembrina, a donde, por supuesto, toda la comunidad del puerto petrolero está invitada. En el barrio Primero de Mayo, el día 7 de diciembre, vamos a hacer el aniversario de las Velitas, un concierto que es dedicado para Barranca de Bermeja y para nuestra comunidad del hermoso barrio Primero de Mayo, un barrio muy central en Barranca de Bermeja. Invitados especiales en esa noche de fiestas aquí en Barranca de Bermeja, tenemos la orquesta Terranova, a Orlando Vargas, a Cristian Mendoza, a nuestro DJ Sebastián Cruz y la animación Freddy Castro. Este gran concierto de Velitas del barrio Primero de Mayo promete ser una fiesta para todos, para celebrar en comunidad disfrutando del talento local. Además, hacen una invitación especial a músicos, comerciantes de comida, artistas de teatro que se quieran vincular. Va a ser una fiesta muy hermosa en la cual invitamos a nuestra Barranca de Bermeja y a la comunidad que asistan en paz. Aquellos comerciantes de comida también le hacemos la gran invitación. Es una fiesta donde se van a beneficiar toda, toda, toda la comunidad de Barranca de Bermeja. También quiero aprovechar este espacio para hacerle una invitación a aquellos profesores de escuelas, músicos que se quieren hacer ver con su teatro, con su aspiración a la música, que tienen las puertas abiertas en este espacio que tenemos el día 7 de diciembre. Pero sí algo muy especial les quiero decir. La Junta de Acción Comunal en estos momentos no contamos con recursos para decirle, les vamos a patrocinar. Todo aquel que se quiera vincular a la fiesta lo puede hacer de cariño y de corazón. Les vamos a dar un espacio de 20 minutos para que presenten sus actividades, sus encuentros, para que la comunidad los vea. La recomendación es una, gócensela en paz, con amor, que nosotros los esperamos allá. Ante todo la invitación es para toda la comunidad en general de la Comuna 5, Barranca de Bermeja, y en especial a nuestra comunidad, que esta fiesta es para ellos. La Junta de Acción Comunal ha trabajado de la mano con ciertas personas de la vida privada, pero se ha logrado muchas cosas, y sí, gracias también al distrito. La invitación es para que esta noche la comunidad asista a este gran concierto que se realizará en la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo, para que esta gran noche de velitas sea un espacio de alegría y unión familiar.